El Ayuntamiento ha dispuesto un importante operativo de cara a las elecciones andaluzas de 2018 que se celebran, como todos saben, este domingo. Unos 40 empleados municipales contribuirán al buen desarrollo de los comicios, encargándose de aspectos como coordinación, seguridad y cobertura informativa. El objetivo es garantizar el derecho al voto a las 21.503 personas censadas en nuestro municipio, que podrán hacerlo en 29 mesas repartidas en 15 locales electorales. La Secretaría General del Ayuntamiento coordina esta labor desde hace semanas y ha dispuesto que haya un trabajador municipal en cada uno de los colegios electorales como representante de la Administración. Además, en la Casa Consistorial funcionará durante toda la jornada electoral un centro permanente de información al ciudadano, a fin de solventar dudas sobre empadronamiento, incidencias efectivos de la policía local, vigilarán la buena marcha de las elecciones en dos colegios. El resto corresponde a la Guardia Civil. Además, el Centro de Proceso de Datos ofrecerá los avances de participación sobre las 2 y las 6 de la tarde en el portal web municipal www.sanroque.es. El Ayuntamiento tiene previsto un servicio para el traslado de personas que por enfermedad o discapacidad tengan dificultades para trasladarse a sus correspondientes mesas electorales. Para solicitar este servicio solo hay que ponerse en contacto con la Secretaría General en el teléfono 956-780106, extensiones 2000 y 2006 o con Protección Civil 672-339-686 y 956-781018. Desde la empresa municipal multimedia se llevará a cabo un importante esfuerzo, ya que se cubrirán las elecciones tanto por los medios tradicionales, televisión, radio y gabinete de prensa, como por internet en www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. A partir de las 8, Canal San Roque, radio y televisión emitirá un programa especial sobre los comicios. Además, tras las elecciones y una vez finalizado el recuento total de los votos, el Centro de Procesamiento de Datos ha preparado una amplia información, tanto numérica como gráfica, para reflejar el resultado de los comicios. En el municipio de San Roque están llamados a votar 21.503 personas, que podrán hacerlo en 29 mesas repartidas en 15 locales electorales. En cuanto a distritos, el San Roque 1 cuenta con 3 mesas, San Roque 2 con 10, Campamento y Puente Mayorga con 4 mesas, Estación Taraguilla y Miraflores con 6 mesas y Valle del Guadiaro con 6 mesas. Pueden votar solo ciudadanos españoles, incluidos los residentes en el extranjero.